¡Hola! ¡Nobaluna! ¡Nobaluna! ¡Súper novedad! Estoy enamoradísima de este juego. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque es súper bonito. Es súper guay. Bien enamoradísima desde Essen, hay que decirlo. Y... ¿Qué? Súper sote. Y bueno, lo habéis visto en la miniatura, así que vamos a ver cómo se juega todo esto, luego la opinión, pero primero las características del juego para que lo sepáis. Sí, es para más de 8 años, de unos 30 minutitos y de 1 a 4 jugadores. Es un juego de Hubert Rosenberg, pero tiene compañía en este caso, que es Cornel Van Morsen y las ilustraciones son de Lucas Sigmund. Yo creo que la compañía le ha venido bien. Está muy bien la compañía y las ilustraciones están muy conseguidas. ¿Qué vamos a hacer en Nueva Luna? Pues vamos a hacer la construcción de como una más especie de vitales, ¿no? De vitrales, de losetas, para conseguir hacerle lo más bonito y así pues ser el que más puntos de victoria tiene, ¿no? Más o menos ese sería el resumen. Algo así. ¿Sí? Sí. Yo creo que podemos ver directamente cómo se juega. Pues aquí tenemos la preparación de una partida este Nova Luna. Es muy sencilla, vamos a colocar la ronda lunar con la pista lunar, donde vamos a colocar una loseta al azar en todos los huecos, salvo en la de arriba del todo, donde colocaremos la ficha de luna y un token de cada jugador en la posición superior. Además, con el resto de losetas que quedan disponibles, haremos diferentes mundos que vamos a ir utilizando a lo largo de la partida. Cada jugador, aparte de colocar su ficha en el track lunar, va a recibir otras 20 fichas de su color. Y con esto podemos ver ya cómo se juega. Cuando sea nuestro turno en este Nova Luna, lo que haremos será coger una loseta y colocarla en nuestra zona. Y ahora vamos a ver cómo se hacen ambas cosas, cogerla y colocarla. En este caso, empezando por el jugador inicial, vamos a elegir una loseta de las tres siguientes al token de luna. En este caso tenemos estas tres disponibles. Pues digamos que la que me interesa es esta, así que la llevo a mi zona de juego, la colocaré, luego veremos la norma de colocación, y lo que tendré que hacer es adelantar la ficha de luna y mi ficha de jugador, tantas casillas, como me indique la loseta que he cogido. En este caso pone cuatro, pues me moveré cuatro casillas. Hay varios indicadores que vamos a tener que mirar en las losetas. Lo primero va a ser el color, que como veis hay cuatro diferentes. Lo segundo es el tiempo que gastamos al cogerlas, que es el número que hay arriba a la izquierda. Y lo tercero son las diferentes tareas que podemos tener asociadas a ellas, que lo podemos tener de ninguna, de una, de dos, de tres y de cuatro. En este caso el orden de turno no va por en el sentido horario, sino que siempre va a ser el turno del jugador que vaya más atrás. En este caso, como el blanco va por delante, pues sería el turno del jugador rosa, que volvería a hacer lo mismo que hemos explicado. Cogería una loseta de las tres siguientes, avanzaría el tiempo que utilicemos para cogerla, y la colocaríamos en nuestra zona. Por ejemplo, así. Volveríamos a mirar las procediciones del resto de jugadores, y el que vaya más atrás volverá a ser el turno de ese jugador. En este caso, aunque acaba de coger Lorena una loseta, le vuelve a tocar porque está atrás, que digamos que se lleva la de uno. Volveríamos a mover la luna, volveríamos a llevarnos la puntuación que nos indica la loseta, y en caso de empate en el track, vuelve a tocarle al jugador que esté en la posición más arriba dentro de los jugadores que haya. Es decir, volvería Lorena a coger una loseta. Cada vez que cogemos una loseta, la tenemos que colocar inmediatamente. No se puede descartar, y no se puede reservar para colocarla en un turno posterior. La segunda norma que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar es que la loseta que adquiramos se tiene que colocar siempre de forma ortogonal a una loseta que ya tengamos previamente construida. En este caso, le volvería a tocar a Lorena, digamos que se lleva esta loseta de aquí. Volveríamos a mover el token de la luna, sumaría 5 en el track, y la colocaría. Que digamos que la coloca aquí. Luego me tocaría a mí, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo se completan las diferentes tareas. Digamos que en turnos posteriores, Lorena se lleva esta loseta de aquí y la coloca. Haríamos exactamente los mismos movimientos. Pero realizaremos la tarea que nos indica aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un azul celeste, un amarillo y un rojo. Cogeríamos una de nuestras fichas y la colocaríamos tapando la tarea que hemos completado. Por ejemplo, si en rondas posteriores pudiera obtener esta loseta de aquí, sucederían diferentes cosas dependiendo de su colocación. Por ejemplo, si la coloco aquí, esta tarea quedaría completa. Igual que hemos dicho antes, la tapo y queda completada. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de completar las diferentes tareas, vamos a mirar siempre el ejemplo de Lorena, es que cuentan las losetas adyacentes ortogonalmente a esa loseta. Pero en el manual nos indica que si de forma adyacente tenemos un conjunto de losetas del mismo color, también cumple la misión. En este caso, Lorena tiene que hacer una tarea de tres rojas. Tiene una, pero esta también le cuenta porque están unidas. ¿Qué sería lo interesante? Buscar una roja y en vez de colocarla aquí, que lo cumple porque realmente son tres y la cumpliría, sería más interesante colocarla aquí. ¿Por qué? Porque sigue siendo tres, completaría tarea, pero ya se está dejando a huevo esta. ¿Por qué? Porque tiene rojo, tiene un azul, solo tendría que colocar un azul en cualquiera de estos huevos de aquí. Incluido, como acabamos de explicar, en este hueco de aquí, que también serían dos adyacentes y también nos cumpliría esta tarea. Y lo que vamos a hacer es seguir jugando de esta manera, teniendo un pequeñito detalle en el track de la luna. Y es que si en algún momento que se va a dar el caso, tan solo quedan dos losetas en el track lunar, vamos a tener que reponer desde la luna y en sentido horario. Pues colocaríamos por aquí, por aquí, totalmente al azar, igual que hemos hecho en el inicio. Y completar el círculo de forma completa y seguiríamos jugando como hemos visto. Será el turno del jugador siempre que vaya más atrás o en caso de empate, el que esté en la parte superior. Hasta llegar al detonante de final de partida. El final de partida es muy sencillo. En el momento que un jugador coloque su ficha número 20 en una tarea completada, en ese momento se acaba la partida completando la ronda en curso. El jugador que tenga las 20 colocadas será el ganador. En caso de empate, es decir, si en la última ronda varios jugadores han conseguido colocar todas sus fichas, el desempate será el jugador siguiente al que le tocase jugar en caso de tenerse que reanudar la partida. Es decir, que vaya más atrás en el track. Bueno, pues ya lo habéis visto. Es muy sencillito, pero ahí queda un poco la cabeza. Yo más. Yo le doy más. Así que vamos directamente con la opinión. Vuelvo a repetir, habéis visto en la miniatura que se ha llevado el sello de Juegazo 2. Y ahora vamos a decir por qué. Vamos a hacer una pequeñita comparación para que lo entendáis mejor. Y ya está, ¿no? Así que directamente empieza tú dando tu opinión por qué se lleva el sello. Pues, obviamente, lo primero porque funciona genial. Porque no le hace falta ninguna variación. No hay nada que digas, no, a dos se juega así. No, no, se juega exactamente igual. Y nos recuerda, ya lo hemos dicho también durante la explicación, yo creo que se nos ha escapado alguna vez. Nos recuerda este patchwork super guay para dos. Pero en este caso es de 1 a 4. Con lo cual, ya no solo girar las fichitas, pero más o menos la mecánica es la misma. Más o menos. Tanto como funciona el track de botones, en este caso el track de la luna, y la adquisición de losetas es exactamente igual. Sí. Y el orden de turno y todo. ¿Cuál es la diferencia más grande para mí y lo que lo convierte en un sello de Juegazo 2 y el patchwork no? Porque el patchwork no es un juego que realmente nos convenzca. Básicamente la idea de la colocación de losetas. Porque si recordáis el patchwork, vamos a tener que colocarla dentro de un patrón que es un cuadrado y no te puedes salir de aquí. Esto tienes totalmente libertad plena de irte hacia los lados. Aquí no hay un límite, puedes crecer hacia donde quieras, puedes colocar donde quieras, siempre y cuando, pues eso, más o menos por ir cumpliendo los patrones que tienes. Y otra cosa que a mí me mola muchísimo es la idea de poder hacer combos. No solo con esa posición en el track que sí tiene el patchwork, sino que para mí tiene mucho más combos, la posibilidad de hacer combos estas losetas porque cada loseta puede tener varias tareas. Sin embargo, en el patchwork directamente colocar las losetas, más o menos botones y ya está. De ahí que hayamos dicho al principio que a Hubert Rosenberg le ha venido muy bien la compañía. Yo creo que él ha dicho patchwork y alguien le ha dicho no, no. Cambia el click y añádele un poco más. Así que los que conocéis el patchwork seguramente os guste más. No deja de ser el patchwork para más jugadores, pero en nuestro caso lo preferimos, por estas cosas que os hemos comentado, mejor a dos, bastante mejor que el patchwork. Sí. Pueden estar los dos perfectamente en la ludoteca. El consejo es que lo probéis, porque si tenéis uno, este para nosotros es el mejor, pero no tiene por qué serlo para el resto. Eso es. Y ya está. Yo creo que, resumiendo con sello de juego azados, queda bastante claro. Puzzles, combos con losetas, el movimiento del track muy bueno igual que el patchwork, pero tiene una estética a mí personalmente que aún me gusta más y la colocación es aún mejor que el patchwork. No sé si lo hemos dicho, que lo ha traído SDGames. SDGames, sí. SDGames. No sé si lo hemos dicho. No, hemos dicho que lo vimos en Essen y SDGames lo ha traído. Eso es. Si no está ya en tiendas, supongo que para este fin de semana, como es el DAW, aprovechará el lanzamiento. Y si no, seguramente lo tengan allí para que lo probéis todos. ¡Qué bonito! Así que yo enamoradísima y encantadísima de que SDG haya decidido traerlo en España. Así que nada más, chavales. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Redes por aquí, como siempre. Y por supuesto, os tenéis que suscribir al canal para no perderos juegazos como este, ¿de acuerdo? Nos dejáis un comentario, sobre todo si habéis probado los dos, pues también que sepamos vuestra opinión entre Patchwork y Nova Luna. Y nos vemos en el próximo vídeo. De mi veltopia. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.